¿Has estado hoy, habéis estado hoy en Bruselas con la tía de Eilán, ese pequeño sirio que apareció ahogado en las playas de Turquía y que fue un antes y un después en toda esa tragedia, o al menos en la percepción, porque la realidad es que la tragedia era de la misma dimensión antes. ¿Habéis estado con ella, no? Sí, hemos estado con Fátima Kurdi, la tía de este niño que ha estado esta mañana en Bruselas. Ha venido desde Canadá para dar su testimonio sobre la situación desesperada en la que se encuentran los refugiados y sobre todo, pues en nuestra pequeña charla se ha producido un momento, incluso algo emotivo, ¿no? Cuando le hemos preguntado sobre si cree que la foto de su sobrino puede ayudar a concienciar mejor a los países sobre la situación actual. Ella, bueno, ha dejado de contestar durante unos segundos, incluso se le ha escapado una lagrimilla para luego decir que efectivamente el caso de Eilán es uno más, pero son muchísimos los niños, las familias enteras que llegan hasta la Unión Europea que lo que debe hacer es abrir las puertas y tratar de acogerles a todos.